Yo quiero valorar el gesto de Ernesto Silva, creo que no es fácil para el presidente de la UDI, elegido hace menos de un año para elegir la UDI, tomar estas decisiones, por lo tanto yo quiero valorarla porque ha puesto a la UDI por sobre cualquier otra consideración y eso abre a la UDI una gran oportunidad de poder debatir y discutir y analizar las estrategias que tenemos que tener hacia el futuro para superar este mal y complejo momento, por ende yo quiero reiterar esa valoración a lo que ha sido el gesto hoy día de Ernesto Silva.